Con el objetivo de realizar una visita inspectiva a las obras de mejoramiento del nuevo sistema de agua potable rural de Villa Mañiguales y que beneficiará a más de 2.000 personas, viajaron recientemente hasta esa localidad la intendente de la región Pilar Cuevas, la gobernadora de la provincia de Isén Feliz Ojeda, el secretario regional ministerial de obras públicas Quiemel Sade y el director regional de obras hidráulicas del MOP Felipe Vega, quienes pudieron constatar en terreno un 65% de avance en los trabajos. Con esto le estamos dando solución definitiva, esperamos, a más de 700 días de arranque, son más de 2.050 personas de la villa con mejoramiento de arranque, otros que existían antes. También algo muy importante, contemplar un periodo de 20 días de marcha blanca, donde se espera que tanto las instalaciones de ingeniería, como de electricidad, como toda la ingeniería de la obra misma, el contratista se hace cargo para ver que efectivamente funcione bien y después se entrega. Así es que esperamos que en ese periodo la ciudadanía, que debiera ser por ahí por abril, más o menos, el término de la obra, podamos juntarnos y que puedan comentarnos cómo está saliendo el agua. Finalmente lo que estamos entregando es agua de calidad, salud a la población, con estándares dignos. La construcción de este nuevo sistema se está ejecutando en el estero Sonia de Mañiguales y se destaca pues esta iniciativa beneficiará a los mañigualinos y se encuentra incluida en el Plan Aysén y tiene como fin entregar a la comunidad una mejor calidad en el servicio, así como también servir de herramienta para optimizar el desarrollo e integración territorial de la localidad. El director regional de obras hidráulicas del MOP, Felipe Vega, indicó que las obras abarcan desde la captación hasta la ampliación de redes en la localidad. Bueno, esta obra obra que tiene plazo de 110 días, está terminando el plazo de términos oficiales, el 15 de abril. Estamos peleando contra el tiempo, a ver si salimos el 15 de marzo con las obras para poder dar la solución mucho más pronto de lo que teníamos esperado. Ya en los 3.500 metros aproximadamente de tubería, que va desde el estero Sonia hasta la captación antigua, se están colocando cerca de 1.500, es un buen avance y ya se está trabajando en abrir la zanja para poder enterrar la otra longitud de tubería. También estamos partiendo con la construcción, hay cámaras de descompresión, hay mucho desnivel, hay mucha presión, así que también vamos quitándole un poco de presión a la tubería. Y los trabajos que están en la localidad, como son las extensiones de redes hacia la salida del sector norte, todo lo que es el mejoramiento en la misma localidad, ya están hechos, solamente nos estaría restando mejorar las válvulas y la caseta de tratamiento que también está en construcción para poder colocar el filtro y mejorar también la calidad del agua. Una de las principales características de esta nueva captación es que la mano de obra en su mayoría es de Mañiguales, tal es el caso de Humberto Labra, quien señaló lo importante que es para la localidad contar con este servicio de agua potable. Claro, bueno, un beneficio, de luego. Claro que andaba una gente reclamando un poquito por ahí como de que se enturrió el agua. Bueno, estas son cosas que tienen que pasar, porque las redes donde trabajan, cuando hacen excavación tienen que por lo menos meterse el agua bajo, o sea, mover tierra, mover parte de tierra, es importante, muy importante para todos nosotros. Finalmente cabe destacar que a esta hora se suma la ejecución de otros mejoramientos de los sistemas de agua potable rural, como por ejemplo el de Islas Huichas, el de Río Tranquilo, Caleta Tortel y el sector Chacras de Puerto Cisnes, entre otros.